En el aire, Carlos Delfrade, periodista, escritor, político argentino de la izquierda nacional de Rosario, diputado provincial por el Frente Social y Popular, luchador contra el narcotráfico y las mafias de Santa Fe. Se suma al homenaje a Ebe de Bonafini y buenos días, Carlos Delfrade. ¿Cómo les va? Un gusto charlar con ustedes. Gracias por este espacio. Estabas mandándonos un mensaje y te invito a hacerlo público. Sí, sí. Lo primero que me acuerdo es cuando la conocí a Ebe, que fuimos al norte profundo de la provincia de Santa Fe a una ciudad que se llama Vera. Son casi 400 kilómetros y lo hicimos nada más y nada menos que una combi desvencijada, sin aire acondicionado. La temperatura en el norte santafesino, para que ustedes tengan una idea, a partir de la primavera puede llegar a ser de 40 grados como mínimo. Y con esa combi y con Ebe íbamos y me iba contando que venía de Chile y que un carabinero le había roto la pierna. Yo no podía creer que tuviera tal valentía física de soportar semejante viaje en esa combi al norte profundo de la provincia de Santa Fe y con una pierna quebrada para ir a hablar con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vera que nos había invitado para hablar de lo que había sido el terrorismo de Estado. Ahí empecé a ver la dimensión de la valentía física y al mismo tiempo lo que más me impactó, y hasta su último día, fue la increíble mirada de Ebe Bonafide. Porque mucha gente quizás tenga el recorte de los discursos vehementes, de la mirada dura, pero en la intimidad, en los diálogos cercanos, pocas miradas vi tan dulces en mi vida como la mirada de Ebe Bonafide. Y cuando tuve el privilegio además de estar en mesas junto a ella y junto a Osvaldo Bayer, discutían mucho, se reían mucho, y Osvaldo, en medio de una discusión con Ebe, me miraba y me decía, Ebe es Ebe, hay que quererla y seguirla, porque a la larga va a tener razón, me decía Osvaldo. Así que me parece que hoy, esta noticia, una vez más en una fecha tan significativa para nuestro pueblo como es el Día de la Soberanía, hace que el universo nos vuelva a mandar algo, un mensaje, porque el pañuelo y la mirada, la voz, el puño de Ebe, nos devolvió la democracia. Y el pañuelo blanco de las madres es el cielo de la dignidad del pueblo argentino. Por eso para mí, hoy es un día bravo, pero que ojalá podamos hacer ver el agradecimiento que le debemos, porque realmente le debemos muchísimo a Ebe. Muchas gracias Carlitos. Un abrazo. Fuerte abrazo. Viva Ebe, para siempre. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.